Os vamos a contar el día a día en esta última fase de los encuentros Arce. Lunes 13 de mayo, día de San Pedro regalado en Valladolid. Los nervios a flor de piel. Todo preparado en el gimnasio del instituto. Ha venido el grupo de Jotas de la Pilarica, que van a dar la bienvenida a nuestros invitados de la manera más calurosa. También está Eusebio, el director del Galileo, que les da la bienvenida más oficial. Comienza el reencuentro. Después de una rápida parada en casa, vamos al centro para hacer una breve ruta por las calles de Valladolid. Terminamos en el mercado castellano renacentista, en San Pablo. Martes 14 de mayo, día de excursión. Primero vamos a Urueña, donde visitamos dos museos. El de instrumentos Luis Delgado, donde el propio Luis nos hace un interesantísimo taller de instrumentos del mundo, y el de la fundación de Joaquín Díaz. Allí tuvieron los murcianos y agravenses la oportunidad de apreciar la grandiosidad del paisaje de la meseta castellana. A mediodía nos vamos a Renedo, al Valle de los Seis Sentidos, donde descargamos energías. A las seis llegamos a Valladolid, y a las siete empiezan los ensayos con el director y compositor gallego Julio Domínguez, que durarán hasta las nueve. Miércoles 15 de mayo, día en el Instituto. Por la mañana y por la tarde trabajamos en el Galileo, a veces por voces, otras veces todos juntos. Por esto, por las mañanas cantamos a la vida, por los oídos y los ángeles de los niños, por esto cantamos juntos, unidos hoy a mí. Por esto, por todo esto, merece la pena vivir. Por esto, por todo esto, unidos hoy a mí. Por esto, por todo esto, merece la pena vivir. Porque cuando la vida es triste y el cielo que ha salestado, yo siempre salgo a la calle y no debo de contarme. A mediodía, las chicas de la cafetería nos preparan una rica comida. Por el amor a salirte de la brisa, y acaricia el mar, y acaricia el mar. Por la luz del cielo y guerra, por el fuego de los niños, y reírse el mar. Y reírse el mar contigo. Por todos sois unidos, las mañanas de los niños, por esto cantamos juntos, unidos hoy a mí. Por esto, por todo esto, merece la pena vivir. Jueves 16 de mayo. Llega el gran día. A las 9 tenemos una recepción en el ayuntamiento, donde el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, nos da la bienvenida. Después vamos al centro cívico Bailarín Vicente Escudero, donde tendrá lugar por la tarde el gran concierto de clausura. Allí ensayamos toda la mañana, nos ubicamos, colocamos el escenario, y a las 7 llega el gran momento, conciertazo. El patio de butacas se llena, la emoción está en el aire. Ya en la primera canción saltan las lágrimas, lágrimas de emoción, de felicidad, de unión, pero también de tristeza por la inminente despedida. Cuando se acaba el concierto, vamos al instituto, donde tenemos una suculenta cena preparada por las familias. Improvisamos unas canciones, y después, a bailar al gimnasio. Viernes 17 de mayo, día de despedida. Pero no es un adiós, es un hasta siempre. Gracias a todos y enhorabuena.